¡Loto de voto nuevo! El mix Prisa y Salvaje y Gran Chico Rico en el Nuevo Neo La gente del Cono Sur Vamos, amigos, lo bailamos y lo gozamos con mucha alegría Con Prisa y Corrico Y esto es Somos 5 Presa salvaje, agua de mar a enviar Hay ríos y gases, venimos en el mar Presa salvaje, un cuerpo de mujer Hay vida y tu vida Pero ya no quiero ver Yeah, dale Presa, presa, hola Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh Y como bailamos con la cumbia y oro Vamos Por razón o sin razón Entre los dos se habla de amor Por razón o sin razón Todos mis dos se me van a ver Y es eso yo ¿Por qué? Amores Amores, queridos, la vida me lo quitó Amores, queridos, nadie me destruyó Por razón o sin razón 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 Decir de quiero decir amor no significa nada La palabra sincera es la que tiene para el sol que sale del alma Que mi alma nace con palabras claras, preguntas y respuestas de la desgraza Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y ahora de si no sabe, sigue de ser mi amante Algo de mi, algo de mi Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero me queda cuando veo tanto de ti En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Para ti, si para ti Para ti, ay para ti Surza Saúl Cumbia Luis Surza Daría que venía la sexta La buena de tu mal techo la hice Herida Herida Y vuelve a reír esta motrice Herida Posław ¿Nadie deteriora la moto?, Querida La 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 the... No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás La familia Espinoza Espinoza con mucho amarillo Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás La, la, la La, la, la Angélico La, la, la Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Jamás La, 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 la 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 Jamás, jamás Vamos Ay Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito Es que una cumbia Ya nos vuelve a acuerdos Recuerda para todos ustedes ¿Ah? La cumbia sigue vivo todavía Lo guardamos y lo vivimos De esta manera Pueblan Chico